No hay distancia tan grande que pueda separarme de ti Ni la vida, ni la muerte, ni el futuro, ni el presente me alejará de ti Ni lo alto, ni lo profundo ni el abismo más oscuro me arrancarán de tu amor Es imposible separarme de tu amor así como imposible es apagar el sol Es imposible que me dejes de amar es más fácil que se seque el mar Es imposible describir tanto amor solo puedo darte gracias Tú y yo soy señor de nadie más comprado con precio de sangre con precio de amor No hay distancia tan grande que pueda separarme de ti Ni la vida, ni la muerte ni el futuro, ni el presente me alejará de ti Ni lo alto, ni lo profundo ni el abismo más oscuro me arrancarán de tu amor Es imposible separarme de tu amor Así como imposible es apagar el sol Es imposible que me dejes de amar es más fácil que se seque el mar Es imposible describir tanto amor Solo puedo darte gracias Tú y yo soy señor de nadie más comprado con precio de sangre con precio de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un amor que me consume Es un amor que me fascina Eres tú Siempre tú A donde quiera que yo voy Sé que conmigo tú estarás No me dejarás Oh no Y puedo ver Que estás aquí A mi lado Y no me dejarás Y estás aquí Y eres todo lo que quiero Y es más que un simple deseo Eres mi amor Señor Y estás aquí Te dedico mis canciones Y todas mis ilusiones Son tuyas son tuyas Y son tuyas Señor Y estás aquí Y no importa lo que digan Sigue siendo en mi vida Lo más grande que hay Y estás aquí Es un amor que me consume Es un amor que me fascina Eres tú Eres tú Siempre tú A donde quiera que yo voy Sé que conmigo Sé que conmigo tú estarás Sé que conmigo tú estarás No me dejarás Oh no Y puedo ver Que estás aquí Que estás aquí A mi lado Y no me dejarás Y estás aquí Y estás aquí Y eres todo lo que quiero Y es más que un simple deseo Eres mi amor Y estás aquí Te dedico mis canciones Y todas mis ilusiones Son tuyas Señor Y estás aquí Y estás aquí Y no importa lo que digan Sigue siendo en mi vida Lo más grande que hay Y estás aquí Y puedo ver Que estás aquí A mi lado Y no me dejarás A mí Te da Y no me dejarás Te das Te do que soy, todo lo que tengo, es por ti, es por ti, cada respirar, cada palpitar, todo eso y mucho más, es por ti, es por ti, esta canción, la inspiración y cada bendición, es por ti, es por ti, y es por ti, que me siento como un niño, de tu lado no me iré jamás, y es por ti, que huérfano no soy, me has llamado hijo amado tú y quiero estar cada minuto, agradecido de este amor, que solo tú me sabes dar y quiero estar, con esta pasión, recordándome, que sin ti nada soy, Señor eres lo más bello, que jamás me sucedió todo lo que soy, todo lo que tengo, es por ti, es por ti cada respirar, cada palpitar, todo eso y mucho más, es por ti, es por ti esta canción, la inspiración, y cada bendición, es por ti, es por ti, es por ti, que me siento como un niño, de tu lado, no me iré jamás, y es por ti, que huérfano no soy, me has llamado hijo, hijo amado tú, y quiero estar cada minuto, agradecido de este amor, que solo tú tú me sabes dar, y quiero estar, con esta pasión, recordándome, que sin ti nada soy, Señor tú eres lo más bello, que jamás me sucedió eres lo más bello, que jamás me sucedió eres tú y nadie más me haces, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces más, dueño de mi vida y mi corazón, eres tú, la razón, de esta canción tú mi luz, mi sol, en plena oscuridad te alabaré, mientras haya vida en mí, te alabaré te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy reconozco que sin ti, nada soy, tú la fuerza, la esperanza, para seguir eres la vida que hay en mí, gracias te doy Señor te alabaré, mientras haya vida en mí, te alabaré te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mientras haya vida en mí, te alabaré, te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy o sea, mejor que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy te alabaré, mi Dios, con todo lo que soy Lo mejor que me pasó es tu amor Mientras haya vida quiero exaltar tu majestad Mientras tenga voz, quiero gritarlo bien como tú Hasta el último respiro agradecido estaré Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Y aunque pudiera cantarte con la fuerza de los mares No bastará Y si encontrará las palabras para darte las gracias No servirá Y si pudiera entregarte el mundo entero No bastará Que puedo ofrecerte dueño del mundo y de mi existir Lo mejor que me pasó es tu amor Mientras haya vida quiero exaltar tu majestad Mientras tenga voz, quiero gritarlo bien como tú Hasta el último respiro agradecido estaré Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Mientras haya vida quiero exaltar tu majestad Mientras tenga voz, quiero gritarlo bien como tú Mientras tenga voz, quiero gritarlo bien como tú Hasta el último respiro agradecido estaré Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Todo lo que soy, lo que tengo y si vivo es por ti Eres luz Eres luz en mi obscuridad Eres fuerza en mi debilidad Lluvia de colores cuando todo era gris Y en el olvido esperanza sobre mi Eres vida cuando muerte solo había Eres vida cuando muerte solo había Eres gloria cuando polvo solo había Eres lluvia en tierra seca Y ya alzo mi voz para decirte Muchas gracias por ese amor que me sabes dar Gracias, muchas gracias por ese amor que no puedo explicar Gracias, muchas gracias Y es que vivir sin ti no puedo ya Eres luz en mi obscuridad Eres luz en mi obscuridad Eres fuerza en mi debilidad Lluvia de colores cuando todo era gris Y en el olvido esperanza sobre mi Eres vida cuando muerte solo había Eres gloria Eres gloria cuando polvo solo había Eres lluvia en tierra seca Alzo mi voz para decirte Muchas gracias por ese amor que me sabes dar Gracias, muchas gracias por ese amor que no puedo explicar Gracias, muchas gracias Y es que vivir sin ti no puedo ya Gracias, muchas gracias por ese amor que no puedo explicar Gracias, muchas gracias por ese amor que me sabes dar Gracias, muchas gracias por ese amor que no puedo explicar Gracias, muchas gracias Y es que vivir sin ti no puedo ya Y es que vivir sin ti no puedo ya Gracias, muchas gracias Me asombró tu grandeza Me maravilló tu poder Me sorprendió tu gracia en mí Enamorado de ti Inmensidad es tu nombre Bien como tú No hay nadie Pues solo tú eres Dios Bien como tú No hay nada igual Tú lo llenas todo Sublime y glorioso Señor El universo grita tu nombre El mundo clama Que tú eres un Dios Mi corazón se rinde ante ti Inmensidad es tu nombre Bien como tú Bien como tú No hay nadie Sublime y glorioso Señor Sublime y glorioso Señor Bien como tú Bien como tú No hay nadie Bien como tú Bien como tú Tú, y solamente tú La razón de mi canción, mi inspiración Tú, y solamente tú Dueño de mi vida y mi corazón Queremos adorarte y expresarte nuestra gratitud Proclamamos tu grandeza y tu poder Te entregamos nuestra canción Tú, y solamente tú Tú, la razón de mi canción, mi inspiración Tú, y solamente tú Dueño de mi vida y mi corazón Queremos adorarte y expresarte nuestra gratitud Proclamamos tu grandeza y tu poder Te entregamos nuestra canción Queremos adorarte y expresarte nuestra gratitud Proclamamos tu grandeza y tu poder Te entregamos nuestra canción Queremos adorarte y expresarte nuestra gratitud Proclamamos tu grandeza y tu poder Te entregamos nuestra canción Cierro mis ojos y estás tú Tú, tú, a donde quiera que yo voy Siempre estás tú Tú eres mi luz, eres mi sol Mi inspiración Tú eres la fuerza que hay en mí Tú eres la fuerza que hay en mí Para seguir Tú eres la fuerza que hay en mí Para seguir Si no estás tú Me sube el aire Para vivir Para vivir Si no estás tú La vida no es vida Si no estás tú Cierro mis ojos y estás tú A donde quiera que yo voy Siempre estás tú Tú eres mi luz, eres mi sol Mi inspiración Tú eres la fuerza que hay en mí Para seguir Si no estás tú Me faltan razones para seguir Si no estás tú Me sobreleiré para vivir Si no estás tú La vida no es vida Si no estás tú Si no estás tú Me faltan razones para seguir Si no estás tú Me sobreleiré para vivir Si no estás tú La vida no es vida Si no estás tú Si no estás tú Los cielos cuentan tu grandeza Las estrellas Las estrellas tu poder El universo es una muestra El universo es una muestra De que no hay nadie Como tú Cada criatura es un reflejo De tu infinita majestad De tu infinita majestad Reconociendo tu poder Reconociendo tu poder Sublime Reconocemos 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 Que no hay nadie Nadie Como tú Como tú Magnifico Dios Indescriptible Las palabras Estrellas No alcanzas No alcanzas Para darte Adoración Para darte Los cielos cuentan tu grandeza Las estrellas Las estrellas tu poder Las estrellas tu poder El universo es una muestra De que no hay nadie Como tú Cada criatura es un reflejo De tu infinita majestad La creación hoy se une Para exaltarte Mi Señor Mi Señor Millones de ángeles te alaban Reconociendo tu poder Mi corazón hoy te canta Y te exalta Y te exalta Magnífico Dios Eterno y sublime Reconocemos Que no hay nadie Como tú Magnífico Dios Indescriptible Eterno y sublime Las palabras No alcanzan Para darte Adoración 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 Magnífico Dios Eterno Eterno y sublime Eterno y sublime Eterno y sublime Eterno y sublime Reconocemos Eterno y sublime Eterno y sublime Eterno y sublime Eterno y sublime Y sublime Alcanzar Para darte Adoración 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 ¡Suscríbete al canal! No hay distancia tan grande que pueda separarme de ti Ni la vida ni la muerte, ni el futuro ni el presente me alejará de ti Ni lo alto ni lo profundo, ni el abismo más oscuro Me arrancarán de tu amor Es imposible separarme de tu amor Así como imposible es apagar el sol Es imposible que me dejes de amar Es más fácil que se seque el mar Es imposible describir tanto amor Solo puedo darte gracias Tú y yo soy señor De nadie más Comprado con precio de sangre Con precio de amor No hay distancia tan grande que pueda separarme de ti Ni la vida ni la muerte, ni el futuro ni el presente me alejará de ti Ni lo alto ni lo profundo, ni el abismo más oscuro Me arrancarán de tu amor Es imposible separarme de tu amor Así como imposible es apagar el sol Es imposible que me dejes de amar Es más fácil que se seque el mar Es imposible describir tanto amor Solo puedo darte gracias Tu y yo soy señor De nadie más Comprado con precio de sangre Con precio de amor No hay distancia tan grande que pueda separarme de ti